Estuve en cada poro de su piel, pero hoy no estoy, está con él, y es lo que cuenta, saldaba la cuenta ya, y el perdedor he sido yo, yo que estuve, hice el primer conquistador, en esa tierra donde el sol gritó, te amo, me he quedado en tramo por andar, y a mí la lección asimilar, que no estuve cuando más te veía, cuando yo quería sentirse mujer, no estuve, pero estaba loco, por volverla a ver, no estuve como quería darle, para que buscarle justificación, no estuve, pero estaba loco, por volverla a ver, no estuve como quería darle, para que buscarle justificación, Estuve en su cuerpo fuera de su corazón, estuve en su cuerpo fuera de su corazón. Estuve en su cuerpo fuera de su corazón, estuve en su cuerpo fuera de su corazón. Gracias por ver el video.